Por eso fue que te lanzaste, ¿ah? ¿No le parece? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¿Tiene una car? ¡No tiene gas, no! ¿No tengo gas money? ¡Taxi! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ni siquiera que te está metiendo el nitro ni nada Están tomando árboles de frente Paralo, para el carro ¡Para el carro! ¡Ya! ¡Para el carro! ¡Para el carro! ¡Hay alguien! ¡Vamos por ellos! ¡Que chiquere! ¡Para el carro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esta rodando Sí, va otro, va otro corriendo hacia atrás Hay otro arriba Hay otro arriba, la casa Uy, me tumbó, me tumbó No mames Van a reiniciar el juego, dijeron Oh no, he's coming for me now He's coming for me, la f*** He's gonna kill me Ya, esperate que nos metamos adentro Look, look Look Dios No madre, tenemos que empezar a buscar en estas casas Cuidado por ahí No me dejen solo, wait for me No, nada Deja esperar a ver si me matan a mí o qué carajo Vea, es que hay una pelea aquí atrás Bueno, no hay una pelea, el loco va construyendo para allá arriba Deberíamos tumbar esa mierda Voy para allá Voy para allá, no voy para allá ¿Estás para abajo? Ya me cerré la puerta, ya cerré la puerta Voy para abajo, voy para abajo Conseguiste algo para curarnos algo Uy, escucho caja abajo, tírenme esto Allá no, la tomaste Yo te tomo más que no me da 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 Tómatela tú, brother, que tú tienes menos vida Tómatela, Samini No, yo no tengo bandico Yes, sir ¿Verdad? Sí Bien El Que Uy, T hay una trampa arriba pendiente, no brinques hay una trampa arriba dame un make of face o ya lo agarre aquí oh menor, no sabe lo que me acabo de encontrar un scar si, morada cuidado con la trampa cuidado con la trampa agar lo palian you're good, you're good, make hey, there's a dude over here yo, boy vale, vale, mate, bro puede escuchar yo mismo eh, encontré un goldscore, alguien brinques dime, brother, que no te escuchaba, se me desconectó el control que encontraste allá, brother oh, ese es el tipo que va construyendo esa vaina para arriba ¿se mató? no había más nada allá ay, yo tengo aquí cuatro minis también ¿tú necesitas minis? toma, quita una ok, yo tengo que ver yo tengo que ver yo tengo que ver yo tengo que ver ok, yo tengo que ver oh, hell no, ¿es this Mago? no, no, no Mago what's up, bro oh, we're smoking yeah oh, no, no, that's cool, bro who's playing El papá de Elian Soy el mejor en este juego Que niña un coño madre nada ¿Entra un tipo? Oh, ahí sí, ahí sí Ande el squad completo, si ande el squad completo no todavía Espérate Van dos carros, son dos carros Tres, va un tipo brincando No Nadie tiene granadas, nadie ¡Granadas! ¡Lancha granadas! ¡Nos pon! ¡Oh, mierda!